¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Aquí estamos con la regidora de Otón Pompeyo Blanco, Marta Reyes. Marta Reyes, ¿cómo te ha ido en dos años al frente de la regiduría? Salud pública y asistencia social. Pues muy bien, ha sido un trabajo bastante arduo. Hay muchas necesidades en Otón Pompeyo Blanco, sobre todo en materia de salud. A veces los hospitales no cuentan con los medicamentos y nosotros propiamente con nuestros recursos tenemos que, y también con donaciones, porque también déjame decirte que me han donado a Otón Pompeyo Blanco y eso también lo he hecho extensivo a la sociedad que lo necesita. Aparte del problema de medicinas y todo, también está el problema del transporte en Otón Pompeyo Blanco. Sí, claro, aún no tenemos transporte público, solamente lo que son las pequeñas combis, que es lo que circula desde ese tiempo, pero propiamente no tenemos ahorita transporte público como lo son los vehículos más grandes, no los camiones, eso sería. ¿De qué más carece Otón Pompeyo Blanco? De calles iluminadas, de calles mejor pavimentadas. Ahorita se empieza a trabajar sobre eso, esperemos que en poco tiempo ya logre impulsarse más en ese tema de lo que es la mejora urbana. En dos años en regiduría, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande? Poder ayudar a la sociedad con gestiones, asesorías políticas, apoyos en despensas, y sobre todo el espacio de tenerlo, que es la primera vez que me toca a mí ser una servida pública, bueno, servida pública como una regidora. He trabajado para el gobierno del Estado, para el gobierno federal y ahora para el gobierno municipal, pero en ámbitos como ser trabajadora nada más de salud. Pero pues sí tengo mucha experiencia, tengo trabajo desde los 19 años en el gobierno del Estado y ahora federal. ¿Es difícil ser regidora? Sí, a veces sí, porque tienes que leer mucho, a veces no te pones de acuerdo, o tus compañeros no te apoyan mucho, sobre todo como nosotros ya ves que luego a veces tenemos diferencias de criterios, a veces no hay apoyo por parte del presidente, sí es difícil, no es tan fácil. ¿Alguna vez has pensado en tirar la toalla? No, nunca. Siempre tenemos que tener el valor de empezar, avanzar y terminar como empezamos. ¿Está un año de terminar tu gestión? ¿Cuál es el reto? ¿O qué le falta por hacer? Bueno, yo actualmente estoy siendo una maestría en Derecho Constitucional, quiero terminar la maestría, pues a lo mejor luego más adelante para dar clases, o quizás a lo mejor ocupar otro cargo. Me gustaría poder ser diputada más adelante, eso es un último proyecto, por decirlo. Independientemente de todo lo que tenga más adelante, si la vida me lo permite, sí sería importante para mí poder lograr un éxito más, como termina mi carrera y poder seguir apoyando de cerca a la sociedad, ya que actualmente, por ejemplo, el Congreso del Estado, pues tiene partidas para hacer gestiones económicas, en alimentos y también en medicamentos, pero actualmente ninguno de los diputados, te lo puedo decir, ninguno me ha ayudado con ninguna gestión. Bueno, hay gestiones que dotan desde los 3 mil hasta los 5 mil, 15 mil hasta 20 mil, y nadie te dice yo te doy un peso. Y pues yo me siento muy extrañada porque ellos sí cuentan con una partida para gestiones, y cuentan con mucho más vales de gasolina, y a mí me dan muy poquito, me dan poquita gasolina al mes, y eso yo a veces lo comparto con quien tiene mucha necesidad, pues uno puede a lo mejor llenar un poquito de gasolina, o alguien que se traslada a otra ciudad en una ambulancia, eso es poder ayudar con un galento de arena. Actualmente el municipio de Tampio Blanco no cuenta con una partida para gestiones sociales, no la tenemos, tenemos un recurso, el recurso más bajo que tienen todos los municipios, no tenemos recursos para poder regalar, si apoyamos a alguno de nosotros sería nada más con recurso propio, con mi quincena o con mi gratificación, que es muy mínima. De manera increíble la inseguridad ha ido en aumento en Tampio Blanco, ya no es aquel pueblo tranquilo, apacible, ha cambiado, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Sí, realmente en Tampio Blanco ha crecido mucho la delincuencia, he visto publicaciones donde se pierden niños, adolescentes, pero que también llegan y de primera mano se meten a las casas, se incendian vehículos, han incendiado últimamente muchísimos vehículos, han habido robos, asaltos a mano armada, a las tiendas como los Oxos, a las farmacias, y además ha caído muchísimo nuestra policía, ¿no? A través de lo que fue el bando único de la policía, en lugar de mejorar, ha empeorado la situación, o sea, no ha mejorado para nada. ¿Y qué está haciendo el municipio al respecto? Bueno, realmente sabes que se hizo un convenio para poder llevar a cabo la seguridad pública entre el gobierno municipal con el gobierno del estado. Nosotros al principio no estábamos de acuerdo, tuvimos que hacer algunas adecuaciones a lo que es el convenio de adhesión con el gobierno del estado, y no hay mucha operatividad, no hay mucha respuesta en el 911. La gente está, pues, complicada, ¿no? Hay que cuidarse muchísimo de dónde estés, con quién estés, o no salen muy tarde por las noches o las madrugadas, y sí. ¿Regidor, algo más que nos quiera agregar? No, agradecerle a ustedes que me toman este día una entrevista. Sí, estamos para trabajar. Gracias. Amigos de Cancún, Yán y Contrapuntos, nos dice ahí la regidora Marta Reyes, yo tomo con feo blanco de nosotros, hasta la próxima entrega. Gracias.